En exclusiva El escorpión dorado hizo esto, hizo lo otro, hizo lo otro De ahí nació justamente muchachos Ese rolling gag de en exclusiva Porque de repente ya, o sea hay unas cosas muy absurdas Que han salido de en exclusiva Derivadas del escorpión al volante Hay unas cosas muy absurdas Y hay otras que si han trascendido muy cañonas Y de eso justamente se va a tratar el anecdotario de este día De las exclusivas con el escorpión al volante Porque como se los digo, hay unas que En general los programas de espectáculos Hacen eso, ¿no? Se puso de moda en algún momento Decir, nosotros tenemos más exclusivas No, en exclusiva para nosotros nos dijo Y en exclusiva, en exclusiva Y de repente, pues sí, conseguían buenas notas Pero de repente unas pendejadas Pendejadas, güey, así En exclusiva, nos muestra su celular En exclusiva nos dijo cómo está hoy En exclusiva nos dijo qué comida le gusta más Pues sí, pues todo lo que le preguntes a algo Es una exclusiva, ¿no? O sea, la exclusiva verdadera La que trasciende los medios La que se escucha en todas partes Y sí ha pasado Obviamente, como se los digo Ya al escorpión Me inventé ese rolling gag De hacer exclusivas Derivadas de una pendejada En exclusiva, Eduardo Yáñez declaró Con el escorpión que le sale el salma y roña Cuando viene a México ¿A mí? Ajá No manches En exclusiva, güey, bueno No, no, no Porque dice que cómo es posible Que ellos cuidan Esto del escorpión al volante Antes que ella No es cierto En exclusiva Ganó el chico Dice que último grano se la pela Eso dijo con sus palabras Yo lo escuché En exclusiva En exclusiva Que se la pela O lo que también hacen Algunos programas de espectáculos Sacan una estupidez Y dicen que es una exclusiva Y hay otros que la inventan Hacen un chisme Con pequeñas partes de la verdad Con pequeñas partes de rumores Y convierten eso en una nota Pues eso obviamente sucede Con este Y no nada más en el espectáculo En el deporte Lo hacen un chingo también En exclusiva se rumora Ay, cabrón Eso no es una exclusiva Eso es un rumor Ay, es un chisme Que estás inventando Pa' jalar views, güey Esa es la parodia Tan chingona Que hemos hecho Con el escorpión Con las exclusivas Que nos burlamos De que dice una cosa Y el escorpión La malinterpreta Y la convierte En un chisme Muchos le entienden La mayoría Algunos dicen No, no dije eso Bueno Eso dijo Por eso justamente Hicimos un recuento Un recap De las exclusivas Más cañonas Que se han dado a conocer En el escorpión Al volante De las de adeveras No de las inventadas Y así comenzamos Sin orden Solamente es orden De que nos acordamos Y si se me pasa otra Que ustedes recuerden Pues adelante Péguenle con todo Frida Sofía Frida la hace muy cagada Cuando hace como la parodia Justamente eso De los programas de espectáculo En exclusiva Frida Sofía Nos revela Que le dijo Que le dice Frida Sofía Fue captada Llegando a los premios De la radio Con su amigo Escorpión Entonces Ese video estuvo Muy cagado Frida es lo máximo En la vida Y se soltó con todo Y en exclusiva Dijo esto Es que nunca le dicen Al gordo El de gordo Y la flaca Mi mensaje Siempre le mando Un mensaje muy especial Aquí si le va a llegar En chica Chinga tu madre Pinche gordo Culero Wey Esas mentadas de madre Si trascendieron En muchos medios Frida no tiene Filtro para eso Para decir lo que tenga que decir Dijo obviamente Que se llevaba mal Con Alejandra Guzmán Este Eso pues no era Ningún secreto para nadie ¿Ya te llevas bien Con tu jefa O todavía no? ¿Con quién? Con tu mamá Tuya de ti Con la Alejandra Con la que me tuvo Pues no sé Tampoco nos hemos comunicado Joder También dijo que la tenía bloqueada Enrique Guzmán ¿Y sabes quién es fan cabrón mío? No Tu Tu pinche abuelito El pinche Enrique Me dijo el otro día Que Que No se pierde mis pinches videos Ah si pues dile Ahorita le vamos Ah ya le cerraron sus cuentas Por grosero usted Eso dijo Frida Sofía Otra exclusiva Otra que trascendió Mi compadre Oscar Burgos Wey Wey Leta Hay pocas personas Que yo puedo Meter las manos Por lo buen pedo que son Y Oscar Burgos Es una de ellas Y habló Desde una perspectiva De amor y paz De lo que él opinaba Acerca del pleito Muy cabrón De Panini Y de Luna Está muy cabrón Lo que sucedió Con las lavanderas No vamos a hablar De todo el pedo Porque ya se lo saben Pero él Dio su perspectiva En el que él Hizo las paces Con los hechos Así es como Yo lo siento Además tiene un hijo Con Carla Panini Y él trata de llevar La fiesta en paz Pero Las declaraciones Que hizo Oscar Burgos Trascendiendo por todas partes Yo creo que no lo hizo Con ninguna mala intención Pero pum Que revienta Lo que pasa es que es esto La gente no sabe la verdad Y yo aquí te lo voy a decir Yo ya no estaba Viviendo con Carla Panini Porque Ella se había ido de gira Con las lavanderas Mucho tiempo Yo con el perro Guarumo Y no andábamos juntos En la gira Nos veíamos muy poco Y cuando ella llegaba A Monterrey Llegaba a la casa De su mamá Porque ahí teníamos al niño Yo no podía tenerlo Andar de gira Entonces nos fuimos Enfriando la relación Y un día Platicamos Aquí en México Que lo mejor sería Que ya no estuviéramos juntos Y nos dimos un beso Bueno nos abrazamos Lloramos Dijimos que nos quedamos mucho Pero hasta ahí llegaba Y como Rompieron su relación Sentimental Pero bien bonito Como cuates Se había enfriado Y al amor Y Luna Ya andaba con otra persona Entonces Carla Mi ex esposa Carla Panini Yo creo que empezó A encontrar un buen amigo En Américo Américo la escuchó Américo le vio cualidades Porque tiene muchas cualidades Panini Y se enamoraron ¿Cuál es? El problema En exclusiva Bárbara de Regil Come tacos Por primera vez En su vida Vamos a ver como te gusta Bárbara de Regil De la huerta y huerta De Ibargüengoitia Güey está lleno de aceite Maldita sea No mames Esto se ve bien sano Y bien dietético La gente A ver Bárbara Uy Venga Tú puedes Tú puedes Bárbara Me voy a dar diarrea Tú crees que no Le entra así sabrosa De una garnacha Así brutal Es que está cañona Cada vez está más mamada Él tiene un cuerpazo Bárbara de Regil Y obviamente Una cosa es el ejercicio Pero La mitad por lo menos Es la comida Porque uno traga Como si no hubiera mañana Otra buena exclusiva Chávez Junior ¿Se acuerdan de ese escándalo Que salió de las chavas Que lo grabaron Cuando estaba así medio Después de la pelea Con el canelo Que estaba así medio ido Y entonces todo el mundo empezó Y con unas mujeres De moral distraída Estaba él Y entonces platica En exclusiva Exactamente Qué es lo que pasó De cómo lo pusieron Pedo y marihuana Y lo llevaron Y lo empezaron a grabar En la cama a propósito Para sacarle el video No, no, no fue inventado Fue Photoshop Perdón que lo diga Puedo decir No me las cogí Mira Te voy a decir por qué Porque había un muchacho Cuando yo venía de un bar Con un amigo de Inglaterra Que fue a ver la pelea de canelo Le andaba aguitado Porque me ganó ese güey Y no me debo haber ganado Entonces Cuando yo salgo del bar Llegan dos muchachos Me llegaron y me dicen Ay, quiero su cigarro de marihuana Digo, sí, vénganse, voy al cuarto Pero de ahí yo vi la cosa mal Pues más que yo A mí no me importaba En ese momento Porque O sea, te pusieron un cuatro, güey Sí, claro Y cuando yo me acosté Porque andaba bien pedo Como se ve en tu cuenta ahí Entraban los muchachos Me sacaron encima Y quería que pagaran dinero Le dije, no, no Y el de Inglaterra me dijo Ey, esto me huele mal Me dijo Y vámonos Y ya me fui de ahí Y yo vi cuando grabaron De hecho, hay un video Donde digo Saludo para algo Pero yo no soy Lo que dicen Entonces Claro Sabía yo Pero nunca me imaginé Que se fueran a animar Que fueran tan culeros Porque Porque pues Supuestamente Se acercaron a un autógrafo Otro muy bueno Muy divertido Lupillo Rivera Dijo muchas cosas Pero entre otras tantas De lo que más trascendió en medios Obviamente les estamos diciendo Cosas que no nada más Nos gustan a nosotros Que trascendieron en los medios Nacionales e internacionales Enseñando sus tatuajes El brazo izquierdo ¿Para qué? Para Nada más Por periodismo No podemos Mira pinche periodista No podemos No podemos Tocar el 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 tema Porque es un tema Muy delicado Tú no lo toques Yo nada más quiero ver ¿Qué tal mamado estás? No es por otra cosa El micrófono ya quedó todo Mira aquí estás Aquí estás Así Así Ok No mames Estás bien mamado Ahí está Mi carnala Ahí está mi carnala Ahí está la Jenny Ahí está la Jenny Muy guapa Muy hermosa A ver güey Haz más músculo Aquí Espérame Espérame Déjame ver Déjame ver Ven 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 Ahí está Ahí está Aquí está ¿Quién es? Megan Fox Se me hace Se me hace conocida No 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 ¿Cómo se llama su nombre De la señorita esa? De la que está ahí pintada Ajá Dana Paola Se la sacó muy bien Con esa Que es de Dana Paola Otro Dana Paola Dana Paola Estuvo increíble Porque justo se peleó Un domingo Grabamos el martes Y antes de que saliera El próximo Este Programa De la academia Sacamos el video Y habló Absolutamente de todo Entonces ahí estuvo La exclusiva De cómo ella lo dijo Cómo ella lo recibió Cómo recibió Todos los memes Y demás Obviamente llegó un momento En el que de repente Escucho una palabra Y pues que me enciendo Gracias por ser tan Es algo feo Es algo feo Porque básicamente Yo nunca he sido Culera con nadie Yo me defiendo Me defiendo Me sé defender Creo que muy pocas Personas tenemos No sé Cómo que uno agarra fuerza Y de repente dice Pues es el momento Para hablar No me importó Estar a nivel nacional Ni decir Ay esto y el otro Porque aparte Yo no tengo Comunicación con ellos O sea yo no puedo Salir del foro Y decirle Oye ven tantito Tú y yo nos vemos Vamos a la salida No pues no Hasta la canción Soy culera contigo La cantó en exclusiva Y además hizo varias imitaciones Entre ellas la de Belinda Y eso la rompió en las redes Y en los programas No yo no soy esa Yo no soy esa Yo soy la otra No mami Una cosa que no está tan divertida Sino más seria Otra exclusiva Que se dio Fue con Julián Álvarez Y el escorpión El año pasado Julián había estado desaparecido Por este proceso Que le seguían las autoridades Por lavado de dinero Y apareció por primera vez En el escorpión al volante El año pasado Antes que con quien sea Y con él habló Directamente De cómo iba su proceso De cómo ya estaba absuelto En la parte mexicana Y ya podía empezar A hacer conciertos Y de cómo todavía tenía Atorado en el rollo gringo Y eso lo dijo con nosotros México se soluciona Se arregla todo Estados Unidos Seguimos este Con la esperanza Y la fe De que poco a poco Y pronto se nos Se nos libera O sea en México Ya la libraste Si gracias a Dios A ver contexto Hace cuánto tiempo Hace año y medio Dos años Hace dos años y medio Dos años y medio Te dijeron A ver Estás bajo investigación De que traes ahí Pinche dinero sucio Exactamente Y entonces Pues es una Aparte es una acusación cabrona Imagínese Porque fue del FBI O alguna mamada así ¿No? Es Bueno es Es en OFAC En Estados Unidos Con colaboración De DEA Este No sé quién más Está dentro Pero Pero Si eso está cabrón OFAC Estados Unidos WIF Unidad de Inteligencia Financiera En México Florinda Mesa Eso también estuvo Tuvo bueno Bueno Habló un poquito De la intimidad De Florinda Y de Chespirito Pues no las No lo conocemos Es la primera vez Que según yo Es la primera vez Que lo habla Y habló de cómo Se iba a Chespirito Con el Tigre A echar sus copitas Y cómo llegaba acá Medio flameadón Todos los detalles En voz de Florinda Mesa ¿Quién eran sus compadres Así de pedas? Sus amigos Los aracuanes O el tigre Que a veces Se iba a comer Con Emilio Azcárraga Con el tigre Eran amigos Y llegaba muy tanto Pero se la hacías tú De pedo Así de Otra vez te vas Con ese pinche tigre ¿Por qué Roberto? Yo soy bien inteligente No hombre Yo sabía Que el tigre No dejaba pasar una Y que en esas reuniones De comida Que se alargaban tanto Pues seguro Había muchachas No más para alegrarles La pupila Yo creo que Que se pasaban jugando Habanitas calientes No más de eso Seguramente nada más Hablaban Exactamente De política Ándale Ándale Entonces Yo estaba furiosa Cuando llegaba tarde Pero cuando ya oía El motor del coche Rápido Me metía en la cama Y me hacía la dormida Y llegaba Y me quería despertar Y yo Ah sí, 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 sí Oye Es que mira Te quiero explicar Mañana Mañana me dices sí Y así varias veces Y un día Después de que le hice esto Muchas veces Se pone furiosa Y me dice Con una Llego tardísimo Te encuentro dormida Tú no sabes Si vengo de andar Con viejas o no Y ni me tomas en cuenta Me enderezo Rápidamente Y le digo No sé Si estuviste con viejas o no Pero eso lo hablaremos mañana Por lo pronto Déjame dormir Otra exclusiva Que fue una exclusiva Tardía Porque Pepe Aguilar Ya lo hemos platicado Hay un anecdotario Completito de esto Por si se lo quieren echar Pero le pregunto Algo acerca De los corridos tumbados Y de repente Pepe Aguilar Empieza a hablar Sobre la música En general Incluida la música chafa Y entonces En un programa Lo editaron mal Y juntaron Mi pregunta Con su respuesta De qué opinas De los corridos tumbados Y Pepe Aguilar En la edición Manipulada Contesta Que era música chafa Y no sé qué Corridos tumbados ¿Has visto esa madre? Lo que está pasando ahorita Con la música mediocre Y chafa y pinche Va a generar Que venga Una bonanza De artistas Y esto fue lo que dijo Corridos tumbados ¿Has visto esa madre? Que salen los güeyes Aquí vestidos de Gucci Chupando En el escenario Hablando de mota Los corridos verdes Claro No mames güey Está bien cagado ¿Tú qué opinas? Yo creo que son parte De la evolución De la música Y así como En la evolución De las especies La selección natural Se va a encargar De hacerlo La selección natural Se va a encargar Y eso pues obviamente Puso pestañas para arriba A todos los corridos tumbados A toda la música regional Que se está dando Por allá En Estados Unidos Entonces todo el mundo Estaba muy encabrón Y varios de ellos Varios de esos músicos Le tiraron con todo A Pepe Aguilar Y se armó Un desmadre Chingón cabrón De los últimos Eric Rubín Eric Rubín Me cae increíble Es muy buen compa Y platicó Muchas de las anécdotas De cuando le rompieron El corazón Y cuando le tocó Salir Ganón Entre ellas En su propia voz Ya habló sobre Lo de Thalía Y lo de Paulina Nunca lo había Creo que nadie Lo había visto así como tal Todo era como un rumor Un secreto a voces Y habló Que estuvo también Con Salma Hayek Y reventó Troya Y reventaron Las redes sociales Y los programas De chismes Un amor Muy bonito De realmente Una noche Ni tenía compromiso Ni yo tampoco Entonces no hay pedo Cada quien se fue Con su golpe Salma Increíble La quiero La adoro Y nunca más La volví a ver Salma Hayek Y Eric Rubín Se dieron sus bocinazos Pirata Morgan Pirata Morgan También está En esta En este top De exclusivas Porque si El señor El don luchador Chingón El rudazo De rudos Dijo que En un impulso De sinceridad Dijo que ¿Cuántas veces Ha vendido su caballera? Todas Así lo dijo Y muchos luchadores Se encabronaron Ese pedo De vender las máscaras De que ya se ha arreglado ¿Quién va a perder La máscara? Tú que si tienes huevos Nos puedes decir Si es cierto o no Mira te voy a decir Como me dicen Muchos güeyes Oye pirata Tú porque siempre Cuando apresas La caballera La pierdes Casi Casi todas las he perdido ¿No? ¿Qué te vendes? No güey Mira nomás me he vendido Una Dos Todas güey ¿Qué te cuesta una caballera? El pedo es así Mira Te voy a hacer el chile Y el promotor Siempre te dice Mira hay un ejemplo Te hay 100 mil bolas Para el ganador Y hay 10 mil pesos Para el perdedor Y también aficionados Y el mundo del deporte En ese sentido Estaba así de ¿Cómo crees Que dijo eso? ¿Quién se lo hubiera imaginado? Si se veía tan real Todo Los putazos son reales El performance Tiene algunos arreglos Que ustedes Se imaginaban Pero hasta que lo escucharon En la voz de Pirata Morgan En el escorpión al volante Lo confirmaron Un día me dice Bueno nos dicen al promotor A ver Pirata En Puebla Con Héctor Garza Simón Hay 150 mil pesos Para el perdedor Y hay 25 para el ganador Ya saben Gracias Es todo lo que te dicen Y bajo el agua Me dicen ¿Sabes qué? Hay 50 más para ti Si Si gana Garza Y dije Ya son 200 Y ya estoy luchando Con Garza Y lo tapo Y en una vez Le hago un pinche castigo Y lo tapo Y donde lo estoy tapando Me está botando Sintiendo miedo Que lo iba yo A chingar Dice Este güey Me va a empinar Voy a perder Ni pedo La lana ya está ahí Y le digo Pérate pinche Garza Disfrútalo Esa pinche lana Ya hasta la debo No mames Gran exclusiva El Chicharito y Diego Dreyfus Nadie se lo sabía O sea Como que Todo el mundo Le decía Y no le decía A Diego y a Chicharito Pero tenerlos ahí de frente Y preguntarles Diego Dreyfus Tú le dices al Chicharito Todo lo que tiene que hacer En la vida Y el Chicharito contestó esto ¿Qué pedo? Ahorita que los tengo juntos Dicen muchos pinche rumores Acerca de su pinche relación homosexual Y de que De que Tú no puedes hacer nada Sin que el otro güey Te diga que hacerlo De que tú Le deshiciste la cabrera Al pinche Chicharito No le contestes A ver ¿Qué está pasando aquí cabrón? No le contesté No le voy a responder Disculpame Dile que no puede responder Señor Diego Señores yo soy Alex Motil Espero que les haya gustado Este video con las exclusivas Más chidas Por lo menos en nuestro criterio Ustedes díganme Si recuerdan alguna otra Exclusiva Que haya pasado Con el escorpión dorado Y que la hayan visto Replicado en diferentes programas De televisión Radio Revistas Periódicos Etcétera 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 Por favor Pásenla chido Suscríbanse Compartan este video Y nos vemos en el cine Bye Chau 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 Gracias por ver el video.